TustepecVIP.com Presenta Este carnaval Y pues mira Como ustedes verán La gente muy Muy participante Y muy alegre Sobre todo En las calles de independencia De este lugar Algo que le quiero decir A la gente Que nos está viendo En estos momentos Para que se vengan A divertir Este desfile De carnaval De Tustepec, Oaxaca Claro que sí Que vengan A disfrutar De esta fiesta Que son Para nosotros Para ustedes La ciudadanía Tustepecana Y que vengan A disfrutar De esta cartelera Que este ayuntamiento Con esfuerzo Viene y trae Para todos nosotros Y lo que compete De nosotros Pues a transmitir Toda esa energía Y ese gozo Que tenemos para ustedes Que gracias Y ok amigos Nos encontramos Con Vivi Hernández La imagen De este carnaval Tustepec 2014 Vivi ¿Cómo es el primer papá De este carnaval? Fíjate que está súper padre A pesar de que El señor Sol Todavía está A todo lo que da Podemos observar Vamos a la mitad De la avenida Independencia Y un montón de personas Ya salieron a ver El primer gran papá Algo que quieras comentar A todas las personas Que nos ven A través de este medio De comunicación Tustepec VIP Un gusto saludarlos Por segunda vez Y hacerles la invitación Para que se sumen A las actividades Del carnaval 2014 Recuerda Inician el 22 De este mes Terminan el 27 Hay para todos Los gustos Y lo más importante Los recorridos Son el 25 26 27 Vas a ver A todas las comparsas Vas a ver A los reyes Ya con sus trajes A una servidora Ya empundada En traje de imagen Así que solamente Faltas tú Para divertirte Bueno muchas gracias ¿Cómo te sientes En este primer papá Aquí de carnaval? Feliz Muy feliz Sí Algo que le quieras decir A la gente bonita Que nos está viendo En estos momentos Que vengan Y que disfruten El carnaval Ah ok Que vengan Y que disfruten El carnaval ¿Tú cómo te sientes En lo particular Que hayas sido Seleccionado Escogido Para estas fiestas Tan importantes Del pueblo? Feliz Feliz Bueno Gracias Amigos amigos Nos seguimos En el primer papá De Tustepec Oaxaca Del carnaval 2014 ¿Cómo se siente Usted De haber sido invitada En este primer papá Estoy muy contenta Nosotros Participamos cada año Con la comparsa Del Club de los Años Maravillosos Algo que le quiero decir A la gente bonita Que nos está viendo Para que venga Y se divierta con nosotros Claro Que venga Que vaya Que se divierta Que pase un momento bonito Que todos Nos vamos a divertir Ok Gracias Continuamos con más de la música Ustedes son la batucada ¿Qué batucada son ustedes? Somos la batucada Del Colegio América Del Colegio América Algo que le quieras invitar O comentarle a la gente Que nos está viendo A través de este medio Para que vengan Y se diviertan En este recorrido De carnaval Obviamente que este es El primer papá aquí Pero esto es lo que se espera En los recorridos ¿No? Así es Todo esto y más Les enviamos un cordial saludo Y por supuesto Una invitación De parte del Colegio América A nombre de toda la institución Y que vengan Que escuchen el papá aquí Realmente está muy bien organizado Una felicitación al comité Y por supuesto Bueno Que vengan a divertirse en familia Somos un colegio Y precisamente es una muestra De que es sana diversión Y las puertas están abiertas Ok Bueno Pues entonces Muchas gracias por esto Y vamos a estar presentes En los recorridos Con la batucada Felicidades Y nos encontramos En el primer papá aquí De aquí En Tucepe Oaxaca Carnaval 2014 Paco ¿Cómo te sientes de ser De haber sido O de ser El rey de la alegría De este año? Súper contento Muy emocionado Un poco cansadito Con la batucada Pero tenemos que echarle Todo 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 Al baile ¿No vas a decir Qué sorpresas tienes Para el público Muchas sorpresas Muchas sorpresas preparadas Tenemos algo por ahí Este Que ya tuvimos el sábado pasado Y ahorita viene Todo lo demás En grande Bueno Entonces invita a la gente Que nos está viendo Para que venga A divertirse En el 22 a 27 Pues lo esperamos En el segundo papá aquí Que va a ser 22 Viernes 25 Primer paseo Segundo 26 Domingo 27 Para que todos disfrutemos De este gran carnaval Porque tus tepetes Renacen Gracias Amigos Nos encontramos con Yesenia Ella es la Candidata Bueno no la candidata Ella es la reina Todavía no la coronan Pero ella es la reina ¿Cómo te sientes En este primer papá aquí De recorrido De tus tepetes Del carnaval? No pues No pues muy feliz No me esperaba Que fuera algo tan grande Pensé que iba a ser más chico Pero pues ya veo Que esto ya viene en grande Y espero que todos Se diviertan Como Porque estas fiestas Son para ustedes Algo que le quieras Invitar a la gente Más que nada Invítalos Para que vengan A divertirse Del 22 Al 27 De abril No pues solo les quiero decir Que vengan Que esta fiesta Bueno este carnaval 2014 Va a estar muy padre Esto es para ustedes Esto es lo que estoy haciendo Y lo que el rey También está haciendo Es para ustedes Solo para ellos Es para que se diviertan Y que la pasen Como nunca la han pasado En otros carnavales anteriores De Tuxtepec Oaxaca Un saludo Para Tuxtepec VIP Saludos Para Tuxtepec VIP Estamos con el bomba show La mamacucha Cándanos un poquito De tu éxito Del carnaval Estamos listos Promocionando El carnaval Promocionando El tema oficial De Carnaval Tuxtepec 2014 Amores Tienes tu negocio Y quieres incrementar Tus ventas Anúnciate en nuestro Portal web Contáctanos Escríbenos a Info Arroba Tuxtepec VIP Punto com O bien Llámanos al móvil 287-114-8290 Tuxtepec Oaxaca México